Hola, espero que estés muy bien. Hoy te enseño cómo bordar esta clase de flores con una puntada que te va a encantar. Para eso vamos a usar un tono de color azul. Puedes usar azul rey, azul cobalto. Bueno, te va a quedar muy bonito con uno de esos colores. Y vamos a fijar nuestra hebra. Como puedes ver, entramos de arriba hacia abajo, regresé nuevamente arriba y estoy enhebrando el otro extremo de mi hilo. Ya colocado de esta forma, trabajaré primero en vertical. Voy a poner líneas de la siguiente manera. Cuidamos que vaya parejo para que abarque bien todo el espacio de tela con poco hilo. Y vamos a trabajar seccionado de dos vueltas. Esta es la primera. Vamos a poner una segunda vuelta. Aquí está. Y ahora dejamos un espacio. El espacio puede ser más o menos un centímetro. Y ponemos otra sección. Recuerda que es ida y vuelta como estamos trabajando. Acordae bien. ¡No! Lindo de differently de refrescar ¡H 선생님! Dejamos un espacio nuevamente y ponemos otra sección de doble vuelta de nuestro hilo Esto lo haremos hasta que rellenemos toda nuestra flor Ya que están así las verticales Ahora vamos a trabajar en horizontal Nuevamente será seccionado ida y vuelta Ya que tenemos nuestra línea vamos a salir aquí junto Y ponemos la otra pasada de hilo aquí junto Dejamos un espacio Ponemos la siguiente sección Y pues así trabajamos sucesivamente Nos va a quedar una cuadrícula Estamos repitiendo paso uno solo que en horizontal El espacio es el mismo Y las líneas son igual ida y vuelta Aquí no me quedo bien colocada La había dejado muy ancho de un lado Entonces vuelvo a poner la línea Para que me quede la misma distancia Hay que cuidar eso Que los espacios sean lo más similares posible De un lado y del otro Ahora sí continúo ¡Gracias! ya que tenemos nuestra base azul ahora con blanco en doble hebra a la mitad de esos espacios que van quedando entre filas en vertical iremos poniendo líneas de esta forma es a la mitad de los espacios doble hebra de hilo blanco o puedes usar otro color en este caso que usamos una base azul de color encendido puedes usar un azul celeste, un verde horizonte si te gusta el amarillo puedes usar hilo amarillo o un tono anaranjado esos combinan muy bien con el azul bueno así voy a ir poniendo en cada espacio que hay en las verticales mis líneas hasta terminar ya que tenemos así nuestras líneas en vertical ahora en horizontal repetimos el mismo paso a la mitad de filas en los espacios que quedaron vacíos vamos a ir poniendo líneas horizontales son solo sobrepuestas, no van entretejidas nada más van encimadas para formar una segunda cuadrícula esta ya es más delgada porque es solo una vuelta vamos a avanzar y nos vamos al siguiente paso ya que tenemos así nuestra flor llevamos cuatro pasos así se debe de ver voy a usar un tono rosa ahora trabajaré en diagonal doble hebra y voy a levantar la esquina de cuadro azul que queda aquí en medio y paso encima de la esquina de cuadro de color blanco ahora la siguiente fila la dejamos y hasta la otra salimos entonces hay una hilera en diagonal que no se trabaja y tú podrás notar que va a quedar en una esquina de cuadro blanca sin trabajar ya en esta ya vamos trabajando vamos levantando el hilo azul cuidemos de levantarlo completamente si de repente no lo hacemos como aquí bueno hay que regresarnos para corregir y aquí que ya está el tramo más amplio puedes hasta llegar a la parte de arriba de la flor vamos levantando el hilo azul toda sin excepción ese cruce que se forma completamente y por encima del hilo blanco bueno ahora voy a terminar primero este tramo es la misma secuencia recuerda que se va dejando una hilera levantamos las azules tapamos las blancas misma secuencia hacia cualquiera de los dos lados una hilera dejamos una hilera trabajamos gracias 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 Gracias. Y cuando ya tenemos nuestro paso 5 así, ahora vamos a trabajar siguiendo las filas, ahora de donde levantamos el hilo azul en sentido contrario, es donde nosotros iremos metiendo nuestra aguja para levantar nuevamente esa esquina de cuadro y quede así nuestra puntada. Así como en el paso anterior dejamos una hilera, aquí también se deja esa hilera que es la que no tiene nada de trabajo y nos pasamos hasta la siguiente donde sí está trabajado. Mira, vamos a ver qué pasaría si agarramos esta que no tiene nada. Debemos de buscar la que fue levantada, porque si no ahí queda por encima, queda en un atache. Si quieres puedes hacerla así, pero sería de que todas las trabajes de esa forma, porque si no te quedaría un atache de hilo color lila y no te quedaría de esta forma donde queda el hilo lila levantando en las esquinas del azul. Y bueno, pues así voy a seguir trabajando. Recuerda, es una hilera no, una hilera así en diagonal. Y pues ya que tenemos así nuestra flor, ya hice delineado, punto atrás, así se va a ver nuestra puntada. Mira qué bonita combinación. Vamos a hacer lo que vienen siendo los pistilos. Así trabajé las líneas internas. Primero hacemos un punteado y ya luego lo vamos a unir del otro lado por si tienes duda cómo se bordan en figuras que ya están totalmente rellenas arriba. Yo lo hago de esta forma. Primero hilvano y ya después voy rellenando esos espacios. Ahora por aquí arriba pues hacemos lo que deseamos. Unimos esto. Solo aquí en la punta como que queremos que quede más resaltado. Vamos a hacer este paso dos, tres veces, líneas rectas en la punta del pistilo para que quede más rellenito aquí la punta. Ahí está. Ahora sí, vamos uniendo nuestras líneas. Y pues miren amigas, este es el resultado. Espero les haya gustado. Es una punta rápida, fácil, muy llamativa con la que avanzas fácilmente en diseños grandes. La puedes usar en flores, hojas, frutas o cualquier otro diseño. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.